Con la finalidad de anular cualquier tipo de arrendamiento innecesario, la Secretaría de Contraloría desarrolla el proyecto Hidalgo Nesto, un complejo de edificios públicos moderno, funcional y con responsabilidad ambiental. De conformidad con el acuerdo de fecha 8 de octubre publicado en el periódico oficial del Estado, se destina a favor de la Contraloría un primer predio con una superficie de 4.772 m2, mientras que en un segundo acuerdo le corresponde un terreno con una superficie de 36.033 m2. En conjunto, estos predios suman más de 4 hectáreas para ejecutar el proyecto Hidalgo Nesto, a través de un presupuesto de 70 millones de pesos para 2024, de los cuales 6 millones son para infraestructura hidráulica y eléctrica, en tanto que 10 millones se invertirán en un estacionamiento y áreas complementarias. El grueso del presupuesto, 54 millones de pesos, se destinará a la obra civil de dos edificios, mediante las licitaciones públicas número N116-2024 y N117-2024, con periodo de ejecución a marzo de 2025, que se suman al reciente edificio de Calidad. En total serán tres edificios destinados a la vigilancia y control en beneficio de pueblo. El primero de ellos, Calidad, cuenta con las instalaciones especializadas para la supervisión y el monitoreo de la calidad de la gestión pública, que tiene laboratorios de control de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Contraloría, Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, SIPTUS, y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado. El segundo edificio, denominado Honestidad, se dedicará a la supervisión interna y al control administrativo, con los contralores, comisarios, oficialía en partes, CITE, salón de infografía, áreas de capacitación, comunicación social y una cabina de grabación para producción audiovisual. El tercer edificio, llamado Integridad, estará enfocado en la normatividad y la atención de usuarios. Incluirá oficinas de responsabilidades, un aula de audiencias, ventanillas de atención al padrón de proveedores y contratistas y un aula de vinculación empresarial.